Don Leandro Castellanos, bienvenido, me llegó con la publicidad de una vez, con la campaña de una vez. Bienvenido a ASCOLOMIA, qué bueno tenerlo por acá en las instalaciones de ASCOLOMIA y de Caracol Radio. No, Steve, muchas gracias, la verdad, gracias por la invitación, con el nuevo uniforme. Con el nuevo uniforme, sí. ¿Pensó vestirse de verde después de su paso por el Deportivo Cali? Pues nosotros somos arqueros, ¿no? Y nos vestíamos de todos los colores. Defendíamos escudos diferentes, pero sí, el único equipo verde que defendí como tal es el Cali. Pero no, no me incomoda, me parece que me luce, ¿no? Sí, 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 se ve, se ve bien, se ve bien. Oiga, Meleandro, ¿cómo ha sido esto de ahora madruga tanto como cuando iba a entrenar? ¿Sabes qué? No, mira, nosotros en Independiente de Santa Fe, en los últimos ocho años, le cuento, entrenábamos casi siempre a las diez de la mañana por un tema de piquito y placa. Y el último año, cuando se modificó, se cambió a entrenar a las nueve, pero no madrugaba tanto. ¿A las qué? ¿A las siete de la mañana? Siete de la mañana, desayuno, se va a espacio, tomando cafecito. Ahora arrancamos jornada de volanteo en la calle, contando esta historia, contando a la gente, ganando voto a voto en la calle con la gente como debe ser, desde las cinco de la mañana en los Transmilenios, en la entrada de Transmilenios. Y nos acostamos muy tarde, once, doce. La verdad, es una dinámica diferente, pero siento que vale la pena. Ahora le ha tocado, ¿usted es madrugador o trasnochador? Trasnochador. Trasnochador. Ahora le ha tocado las dos, me imagino. Trabajando, voy a aclarar, trabajando, ¿no? No, 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 pero yo también soy un gran trasnochador, pero también, aunque no trabajando, a mí me encanta verme una película, una serie hasta tarde, leer un libro hasta tarde, pero soy mucho más de la noche que de la mañana. Pero ahora le ha tocado madrugar y trasnochar. Sí, y me ha costado, la verdad, aquí no voy a darme la de superhéroe, mucho menos, soy un ser humano de carne y hueso, que cada vez que suena la arma me da duro, pero pues cuando pienso en lo que estamos buscando y en dignificar el deporte, pues me levanto con ganas y digo, pues, es un, digo que es un tema de valientes lo que yo hice, pero alguien de nosotros tiene que hacerlo y me siento orgulloso que hubiese sido yo. Lo llamaron sus compañeros en este, en esta campaña, en este trasegar que está teniendo a decirle, Leandro, ¿por qué? A muchos saben que, muchos sabían que me encanta el arte de servir, nosotros hacemos labor social hace 17 años. ¿Qué hacía usted? Cuando dio me otra posibilidad de comodidades, empezamos a hacerlo. Nosotros impactamos casi a 4 mil niños todos los diciembres para que tenga una Navidad digna, pero es algo superficial. Uno cuando ve la magnitud y lo que uno de verdad debería hacer, se da cuenta que eso es algo mínimo. Que necesitan mucho más, claro. Y que no vas a cambiar o a trascender, le vas a dar un día de alegría, pero realmente desde base no se puede hacer nada. Ok. Leandro, ¿por qué toma la decisión y cuando dice, uf, yo voy a dar este paso? Porque yo se lo dije en una entrevista en radio en algún momento, vi que en una entrevista de hace mucho rato usted decía, yo me quiero dedicar al campo. Yo me quiero dedicar a la finca, yo me quiero dedicar a labores agrícolas. ¿Qué pasó? Sí, no, está en mi corazón y en mi mente. También siento que soy un hombre joven, yo no tengo todavía 40 años, tengo 31 años y siento que todavía no es el tiempo de descansar. Agradecido con el deporte, porque me edificó como ser humano. Yo tengo una cuna muy humilde, una historia como todos los deportistas, de sacrificio, de momentos muy duros, de aguantar hasta hambre, pero pues el deporte me cambió la vida, cambió la vida de mi familia, pudimos edificarnos, pero siento que podemos liderar. Y podemos liderar para que esas historias de los deportistas exitosos, no todas tengan que tener una historia también difícil y de dolo detrás. Entonces queremos realmente estructurar el deporte, que tengamos garantías, que se dignifique. Entonces me quedé un tiempo más, me quedé un tiempo más para servir al deporte y después sí me voy a ir a descansar, porque siento que mis hijos también merecen tiempo y que mi esposa, que me ha acompañado, merecen tiempo, recuperar tiempo con mis padres. Yo salí muy joven a buscar este sueño y siento que no los disfruté de la manera que yo quisiera. De mis hermanos, somos una familia, gracias a Dios, muy unida. Y yo sé que ellos también quieren que yo descanse y que disfrute de lo cosechado. ¿Cómo fue Leandro decirle o contarle a su esposa, tomé la decisión, yo me voy a lanzar una campaña, no me voy a ver en la casa y no cuando llegue a dormir, como está pasando estos días? Yo creo que fueron dos noticias demasiado fuertes para mi esposa y para mi familia. Primero, yo llegué en enero a hacer pretemporada como cualquier futbolista. Me lesiono a los 15 días y primero mi esposa se queda descansando unos días más y yo me vengo a hacer la pretemporada y pues una llamada a decirle que me va a retirar. Entonces, tomar la decisión de retirarse es muy duro y lo confieso, fue algo que viví solo porque como estaba solo en la ciudad, yo ese mismo día salí de la concentración, me fui solo a la casa pensando en que, uy, será que me apresuré o no, o será que otra recuperación, pero sentía que también éticamente era lo correcto. Y luego, dos, tres meses adelante le digo, no me voy a ir a descansar, voy a luchar por una causa y aquí arrancamos esta historia. ¿Qué le dijo? Esa mujer está conmigo desde el 2008. Sí. Ella la conocí cuando yo tuve la primera operación de rodilla. Entonces, pues, ha aguantado seis operaciones deportivas al lado mío y ahora activa la campaña, sale a la calle conmigo, pide el voto por mí. ¿Pero te creyó desde un primer momento? Me respondió, yo sabía que quisiera tomar este camino. Entonces, entendí que... Algo te conoce entonces ya. Claro. Yo sé que yo soy un líder y lo he demostrado en lo deportivo. Y yo creo que nosotros los líderes no podemos dejar ese liderazgo atrás, solamente dejarlo allá. Creo que es ser egoísta. Por eso lo voy a exponer ahora en otro ámbito público donde queremos defender causas. Cuando dicen, o cuando, por ejemplo, alguien del medio, porque finalmente los futbolistas, los deportistas son del medio, ¿cierto? Están todo el tiempo expuestos en una pantalla, en los comentarios que se hacen en radio, en televisión, en digital. Se lanza a los temas políticos, dicen, hombre, ¿pero dónde está la preparación? Es que se quieren lanzar así como así nada más. Usted viene de una familia que ha hecho política, ¿no? Sí. Sí. Primero empiezo, pues, el inicio, a contar, pues, sí, venimos de una familia, nosotros hacemos política, nosotros tenemos el arte de servir adherido a nuestro ADN. Mi hermano hoy en día hace parte del Senado de Colombia. Y, pues, tampoco, pues, mentirle que es ajeno a nosotros. Decirle que eso que nos venden, que solamente los políticos están destinados a ser líderes y a dirigir estas ciudades del país, es totalmente mentira. ¿O usted cree que estamos bien dirigidos? ¿O usted se siente representado por sus líderes? ¿Hay una pregunta para mí? Sí. Fue un conversatorio, ¿no? Digamos que, no, está bien, pero digamos que a veces sí y a veces no. O sea, esto es, en la política y en las decisiones de los líderes, a veces aciertan, a veces no aciertan. Pero no significa que haya un desencanto continuo con ellos, ¿no? Pero, entonces, uno entiende que no es un arte destinado solamente para unos pocos. Es un arte destinado para gente que tenga la capacidad, criterio, carácter y ser líder. Sí. Entonces, ellos, como quieren seguir ellos siempre allá y que nadie más vaya a quitarles esos puestos donde se toman las decisiones porque ellos los toman para ellos, pues, obviamente, que se sienten vulnerados cuando uno de nosotros quiere llegar a esos espacios. ¿Han notado eso como, ah, aquí viene a ser este? Sí, claro, ellos, pues, mucha gente dice, pero usted, de manera deportista, ¿por qué quiere incursionar en la política? Pero es así, es que la política es de todos y para todos. Y cualquier persona que crea que puede edificar y aportar a la sociedad, aportar a la ciudad y a este país va a ser bienvenido. Lo han demostrado muchos jóvenes, también que llegaron y fueron criticados y hoy en día lo han hecho muy bien. ¿Qué políticos te gustan? A mí me gustan los que realmente cumplen y los que no prometen las cosas locas solamente por conseguir votos. Hoy en día, no sé si se han notado, todos se volvieron expertos en seguridad. Porque si estamos en una sociedad insegura, totalmente. En un país inseguro, totalmente. Pero si fuese tan así, si son tan sabios en el tema, ¿por qué no hemos mejorado si ellos están ahí? Si ya han tenido la oportunidad de solucionarlo, de subsanarlo. ¿Cuál es el tema que más te hace doler la cabeza hoy en la ciudad a la que quieres aportarle, en Bogotá? La diferencia de un politiquero, porque no soy político, yo soy un deportista realmente, y no voy a dejar de ser deportista, es una causa. Una causa alrededor del deporte. Vamos hablando y le voy contando por qué tiene que ver con todo. Bueno, pero el deporte tiene un montón de aristas y un montón de... O sea, puede de escenarios deportivos o deportistas apoyados. Por eso es una apuesta. Nosotros queremos tener secretaría del deporte para Bogotá. Hoy en día la cabeza del sector es cultura. Sí. Pero para mí hay tres pilares fundamentales. Que es el IDRD, ¿no? Si está cultura como cabeza del sector, el IDRD está filarmónica, bueno, otros entes. Pero hoy no somos cabeza del sector. Y nosotros respetamos profundamente y entendemos que educación, cultura y deporte son los tres pilares que edifican sociedad y seres humanos. Pero también merecemos tener nuestro espacio para impactar realmente toda la ciudad. Una ciudad muy grande. Hoy en día más o menos se impactan 400.000 niños. O sea, usted le va a decir desde el consejo a la gente que maneja la ciudad, que es la gente de la alcaldía, oiga, póngale un poquito más de atención, inviértele más al deporte, haga verificación, fiscalización, de todo lo que sea. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros realmente, lo primero que tenemos que hacer es buscar por decreto que el alcalde quiera apostarle al deporte, el alcalde que nosotros elijamos los bogotanos y las bogotanas. Y segundo, si no se puede por esa vía, pues la vía legal, que es el proyecto de acuerdo para la ciudad para que tengamos secretaria del deporte. Pero nuestra lucha es para edificarnos y edificar buenos seres humanos desde el deporte. Porque, Stigio, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la materia prima de la delincuencia? Los pelados que no tienen una dirección debida. El ser humano mal edificado, sin valores, sin disciplina, sin decencia, sin rasero ético, pero sin oportunidades. Sí. Entonces, es un engranaje de todo. Y esas oportunidades son las que realmente queremos que lleguen. Y que no, o sea, aquí parece que fuese un privilegio hacer deporte. O edificarse desde el deporte. Entonces, queremos que sea un derecho. Pero la gente muchas veces piensa, y te lo voy a preguntar en tu experiencia como deportista de alto rendimiento, la gente muchas veces piensa, ah, eso para llegar allá a X club, llámese como se llame, a ser jugador profesional, eso es o rosca o hay que pagar. ¿Es rosca o hay que pagar? Pues yo nunca lo hice. Es más, yo nunca pagué una escuela de formación. Fui becado, me invitaron, pues tal vez hemos tenido un talento diferente desde muy joven. Pero es que más allá de eso, hay que entender que más o menos el 1.8% de los que intentamos llegamos. Pero los demás, ¿cómo se edifican? Yo sé que si alguien se forma desde sus talentos, y desde ese apoyo a sus talentos, que realmente se le brinda programas, o oferta institucional, que es lo que queremos que llegue, pues obviamente van a tener una disciplina diferente, unos valores diferentes. Porque no todos vamos a ser profesionales, es que no hay cama para tanta gente. O sea, esos, si hay 30 equipos... No, pero eso pasa en todos los sectores. No todos van a ser, todos los que graduan de periodistas no llegan a ser periodistas, no todos los abogados llegan a ser abogados. Pero la idea es que uno, voy a ponerme como padre. Yo siento que el compromiso de nosotros los padres, es dejar buenos seres humanos a la sociedad. Que sean felices, pero realmente que sirvan a la sociedad. Pero ¿cómo hacemos para que realmente todos puedan soñar? Y todos puedan edificarse. Porque para mí es fácil, desde mi comodidad. Y pagarle una escuela de formación a mi hijo, 150 mil pesos. Una escuela de telas a mi hija, 150 mil pesos. Si quiero fortalecerlo, le pago personalizado. 150 mil pesos. 450 mil pesos. Pero para las otras familias, para muchas familias... Eso es imposible. O es apoyar sus talentos... O comer. O comer. O apoyar sus talentos o pagar la renta. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Y es que, mira, Steven, hay una cosa que hay que nosotros dejar muy claro. Es que el deporte tiene que ver con todo. Ya le dije más o menos cómo empezar a solucionar el problema de seguridad. Ahí lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Pues el vandalismo. Hay que perseguirlo, hay que judicializarlo. Pero, ¿cómo hacemos para no ir en esa carrera toda la vida? Edifiquemos desde la base. Claro que hay que solucionarlo inmediato, como te digo. Cámaras de seguridad, iluminar esta ciudad, que es una ciudad muy oscura. Y si vamos al vecino deportivo, si parques, peor. ¿Sentiste inseguro en alguno de los recorridos que hiciste? Pues, hace tres meses me robaron. Partieron, me partieron el vidrio del carro, me robaron mis pertenencias. Lastimosamente, llamamos para que llegara la fuerza pública. Llegó 20, 25 minutos tarde porque estaba atendiendo una riña. Porque no tenemos la capacidad de pie de fuerza para atender esta ciudad. Bueno, Leandro, pues muy interesante la visión. Bueno, ya la gente decidirá si ese es el camino que quieren tomar a la hora de votar por un candidato. Pero más allá de eso, quiero preguntarte por tu sensación con la gente en la calle. ¿Qué te dicen, por ejemplo, los hinchas de Millonarios? Bien, la verdad, mira, que no te he y me siento feliz por eso. Que soy una persona que no divido. Sí. Que por más que vestí unos colores, porque vestí muchos colores, la gente me ve en Santa Fe. Pero sos ídolo de Santa Fe. Pero vestí, no, y es un equipo que está en mi corazón. Y que se metió en el corazón de mi familia. Usted ve jugar a mi hijo y mi hijo juega Play Santa Fe contra Santa Fe. Y capitán de papá. Pero pues no creamos esa sensación negativa. Sí, 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 no, para nada. Tengo mucha gente de Millonarios que me está acompañando hasta una parte de una barra popular de ellos. ¿Y si han tomado fotos contigo los hinchas de Millonarios con la camiseta de Millonarios y todo? En mis redes están. En mis redes están. Creo que también habla bien de la persona que fui como deportista. Porque eso es una burbuja bien compleja. Si usted no la maneja, se deja creer el cuento. Pero creo que nosotros estuvimos aterrizados todo el tiempo. Entendimos que esto era un ratico. Y yo creo que la tranquilidad de tomar la decisión. Pocos futbolistas toman la decisión aún teniendo contrato. Bueno, Willington Ortiz fue representante de la Cámara por Bogotá. No sé si has hablado con él, pero tuvo la experiencia también de estar ahí. Bueno, en algún momento María Isabel Urrutia. Hoy en medio de un tema polémico. Pero sí, hemos tenido uno que otro, pero no han sido muchos. No han sido muchos. En Paraguay, Chilabert se ha mandado. En México, Coutemo Blanco también tuvo la oportunidad. Polémico, Coutemo. Tuviste la oportunidad ahí de... Ah, bueno, y Romario también. Romario. De buscar quiénes han estado ahí. Ah, Pelé también, ¿no? Pelé también estuvo en la política. Sí, claro que hay casos exitosos. Sí, sí, sí. Y hay casos no tan exitosos como todo. Como hay políticos muy buenos y políticos no tan buenos. Hay un boxeador, hombre, que peleó con... Ahora estoy como los viejitos. Ya me olvidé las cosas. ¿Está con mi abuelita? Sí. Maidana. No, Jonathan Maidana no. Bueno, después le quedo viendo el nombre. Pero sí ha habido muchos casos. Pacquiao. Pacquiao. Un gran ser humano, ¿no? Sí. Está bien de equipo usted, Leandro. Está bien de equipo de comunicaciones. Son amigos. Cuando trabaja con amigos, el camino se hace mucho más fácil y se disfruta el trabajo. Muchas gracias, Leandro. Pacquiao, sí. Pero muchos, muchos, muchos en el mundo, no tantos en Colombia, pero sí los hemos tenido. Y les ha ido bien. Y les ha ido bien. También hay que entender el sistema público. O sea, hay que entender uno realmente qué debe hacer y no prometer cosas que no puede. Porque uno tiene que entender cuál es su labor. En este caso, la Corporación del Consejo de Bogotá, cuál es la labor que yo puedo hacer. Yo no puedo prometer como cuando uno era niño que prometía para ser personal del colegio en una piscina. No hay que ser coherente, saber de verdad hasta dónde va el alcance. Nosotros no somos ordenadores del gasto. Es cierto. Algunos dicen, bueno, de las teorías, no solamente de los deportistas que se lanzan, sino de todos los políticos. Dicen, no, se lanzan a la política porque se van a enriquecer. ¿Ganaban ustedes más como futbolistas o como entrenador, si usted hubiera decidido ser entrenador, que como concejal de una ciudad? ¿O periodista? No, ese no tanto. Pero usted sabe que los futbolistas también insolucionamos acá. Yo no estoy diciendo cuánto es el salario. Ah, ya, ya, ya. No, este no es un tema de dinero. O sea, yo hubiese dinero, yo creo que hubiese seguido en mi empresa privada, que me da tranquilidad. Lo que edificamos es un tema de causa. Es realmente pensar en los que vienen atrás de nosotros. No porque nosotros fuimos, ya se acabó. También hay que tener esa sensibilidad y ese liderazgo de decir, bueno, nosotros lo logramos, pero los que no lo han podido lograr y los que vienen luchando abajo por lograrlo. Y también porque es que no solamente es ese deporte de alto rendimiento. Estamos hablando desde la base, estamos hablando desde la seguridad. ¿Cómo vamos a asegurar esos espacios deportivos y parques que el 30% de los hurtos y atracos se cometen ahí? ¿Sabía eso? Es impresionante, ¿no? Y eso le compete a deporte. Claro. O sea, que el deporte tiene que ver con todo. O en salud, ¿cómo va a ser para sacar a los niños de la casa? Que solamente mantienen en el celular, en el play, en el televisor. Y en 14 años, ¿cómo va a estar la salud de esos muchachos? Sí, que antes nos hacían entrar a la casa. Venga, éntrese, ya son las 7 de la noche. Ahora es, mijo, salga, juegue, conozca gente. Va a ser un tema de salud pública. Sí, es cierto, es cierto. Es que el deporte tiene que ver con todo. ¿Por qué las potencias le apostaron hace mucho rato al deporte? Acá no. Hace 19 años Bogotá no es sede de los Juegos Nacionales. Y hace 19 años no los gana. ¿Por algo era? Porque dejamos de creer en deporte. Para nuestros dirigentes no somos prioritarios. Bueno, Leandro, pues mucha suerte en este remate. ¿Qué localidad le faltan por recorrer? No, ya me recorrí todas. Estamos otra vez volviendo a llevar el mensaje. La verdad, lo humanamente posible lo he hecho. He estado en la calle, he estado con la gente. Desde ahí sacamos nuestro documento programático. Porque tenemos un documento programático. También que somos deportistas, somos personas disciplinadas. Está juicioso. Me gusta. Documento programático. Es decir, todo lo que usted va a hacer si sale elegido. Sí, y lo vamos a poner, vamos a hacer público para que la gente también diga ¿lo hizo o no lo hizo? Porque nosotros, los que tomamos este camino, tenemos que responder a la gente que creyó en nosotros y que votó por nosotros. Es así. ¿Cómo ve a Santa Fe? Yo no le puedo terminar la entrevista sin preguntarle por Santa Fe. Eso me imagino le pregunta a la gente en la calle también. Vea, yo soy futbolista. Uno no deja de ser futbolista. Me duele por mis compañeros. Yo sé que nadie quiere perder en la vida. Y el más expuesto es el futbolista. Que todo el mundo desde afuera lo critica. Y también entiendo la hinchada, porque también soy hincha. Pero al dirigente también lo han criticado. Sí, es un engranaje. Yo creo que Santa Fe es una hinchada que se volvió exigente porque se acostumbró a ganar. Y años atrás fue un equipo muy ganador. Y creo que la gente quiere seguir ganando. Y hay que apostarle a ganar. El presente no es bueno. Siento que nos quedó complejo para clasificar. Pero mientras los números nos den, yo quiero mandarle una voz de aliento a todos los compañeros, ex compañeros míos, que luchen hasta el final. Que los sueños mueren cuando muere el soñador. Y cuando uno tiene posibilidades hay que lucharla. A la hinchada, no agradecerle más porque le ha agradecido desde que me retiré. Pero vamos a hacer sinergia. En la vida hay que empujar. A veces se torna difícil. Pero si algo nos han enseñado, y hoy recuerdo una vez que veníamos en una crisis impresionante, Steven, y la hinchada llegó al hotel. Y a diferencia de otro momento, o de otras hinchadas, la hinchada fue con un mensaje. De esta salimos todos. Sí, recuerdo. Y de ahí el equipo empezó. Y llegó a la final. Y llegamos a la final. Y perdimos la final. Porque gané muchas finales. Y perdí también muchas finales. Porque esa es la vida. Y ese es el deporte. Lo que sí sé es que quiero ver otra vez al equipo grande. Quiero verlo ganador. Quiero que todo el mundo trabaje para que el Santa Fe vuelva a ser grande. desde los directivos, desde los hinchas, desde los jugadores. Y que realmente pues podamos festejar y otra vez estar felices. Y no estar como en este momento que la verdad estamos dolidos por los resultados y porque ya se nos puso complicada la clasificación. Leandro, ¿quieres ser presidente de Santa Fe? ¿En algún momento? Yo quisiera tener la posibilidad de ser presidente, obviamente. Usted cuando ama algo pues quiere ayudarlo. Y me gustaría. Tengo buena relación con toda la familia de Santa Fe realmente. Pero obviamente donde yo pueda aportar, quiero aportar. Yo me siento que tengo capacidad. Me he venido preparando en la vida. Siento que que soy un líder. O sea, no porque yo lo diga a los precios, lo demostré. Aprendí a cohesionar equipos para buscar metas y para conseguir metas. Y de eso pues eso es lo que uno puede exponer a la gente desde cualquier escenario. Por ahora me interesa llegar al Consejo de Bogotá. ¿Y quieres ser presidente? ¿A secas? Uy, eso es un rollo grande. Un poquito. Pero bueno, nosotros estamos para soñar. Pero también entiendo que que también quisiera ver crecer a mis hijos también. Bueno, Leandro, muchas gracias por estar en AS y en Caracol Radio en el Alargue. Qué bueno verlo y bueno, es un giro radical, pero los orígenes y las raíces que son todo el tema deportivo pues de ahí se pega para empezar este nuevo camino y muchos éxitos. Sí, muchas gracias Steven por la invitación. Decirle a toda la gente que espero me acompañe. Soy el 22 del partido desde el Consejo de Bogotá para que no se le olvide el número que me acompañó desde los 10 años hasta el retiro. Y por último agradecerle a toda la hinchada que me está acompañando la gente, a todos los compañeros del deporte que sin duda me están enviando mensajes que vamos a empezar a replicar ahorita estos últimos días de apoyo diciendo el por qué yo los represento y por qué quieren votar por mí. Gracias Leandro. Muchas gracias a usted.